Y hoy es el día en el que varios negocios tuvieron que cambiar la forma de leer las tarjetas de crédito y débito a la hora de recibir los pagos de sus clientes. Se trata de un nuevo chip llamado EMB que las hace más seguras para que así no se pueda clonar su información. Se estima que no será hasta el 2017 cuando el chip se convierta en la única forma válida para realizar una compra.